Cuidado, cuidado, cuidado Cuando suena el bocino, veo mujeres por montón Cuando suena el bocino, veo mujeres por montón Y la pista que se llena Cuando suena el bocino, veo mujeres por montón Cuando suena el bocino, veo mujeres por montón Sonido que te excita, bocina a repicar La pista que se llena, es gente pa' bailar Y van moviendo la cintura y lo hacen con mucho sabor Y las mujeres emocionan